La fecha de la apertura 2015 Pumas es el uno pase lo que pase en la casa del águila que intentará terminar al menos como segundo general Toluca, Tigres y León son el resto de los implicados con intención de marcar paso como local y liguilla al menos hasta la semifinal Última fecha, Chivas y Azules ya están congelados, lo mismo que Zorros, Tuzos, Cholos y el campeón Santos Búsqueda de fiesta grande para los demás